Música Se puede decir que el concepto que engloba todos estos desafíos tiene que ver con la sustentabilidad he entendido diferentes partes de la sustentabilidad no solo como esa palabra bonita sino desde el lado ambiental por ejemplo se puede decir que uno de los desafíos que tiene el sector es tratar de reducir las emisiones hay un lobby muy grande a nivel mundial de corporaciones industriales que solamente quieren hablar de emisiones y no de la captación no de balance sino de la emisión de gases de efecto invernadero obviamente el metano está dentro de lo que es la ganadería pero también la ganadería capta mucho de eso que se deja en el aire la idea ahí podría llegar a ser tratar de como cadena tener un número en el cual trabajar una medición real tratando de que respete todas las normas internacionales para que a la larga se pueda ir hablando de la ganadería en tal o cual año emitió tanto pero se redujo en este y en este sector trabajar como si fuese una comunidad ganadera grande con un número en particular para ir entre todos los eslabones limando esas emisiones más allá de las captaciones como si кто es y y y y y y y Amén.